¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! De verdad, parece algo mágico. A mí siempre me ha gustado esto de la realidad. No sé cómo se toma en realidad, pero me pareció que hacía magia ayer con esta señora porque llegó como muy tensa y yo decía cómo... ...a entrar. Lo hizo espectacularmente bien. También yo pensaba, el psicólogo, a lo mejor tiene más herramientas que lo que uno puede tener. No sé, pero ya con la conversación que hemos tenido, como que se me ha ido quitando un poco el susto, digamos. No hay miedo tremendo, atroces, susto. Y la pregunta es, después de estas felicitaciones que es maravilloso lo que hizo ayer y todas las otras terapias que he estado viendo. ¿En algún momento ustedes, para cualquiera de ustedes que son los maestros, digamos, de todo este tema, quedaron al comienzo con la sensación de que les faltó por hacer algo en una terapia? O sea, ¿cómo se sintieron ustedes cuando no lograron o siempre lograron todo lo que querían? Eso me gustaría saber. No, imposible lograr todo lo que el paciente quisiera y lo que uno deseara, porque a veces uno desea cosas que el paciente no manifiesta. Imposible. Ni siquiera Jesús hacía eso. Jesús tenía una manera diferente de trabajar. Jesús no hacía esa lista de 20, de 20, de 30 puntos que nosotros hacemos. No. Él se limitaba a una sola cosa. Y le tenían que jalar la túnica. Y le bajaban el paralítico con unas poleas del techo. O se le acercaba el ciego y él, que en ese momento no tenía el bálsamo mágico, cogía saliva y se la ponía ahí al cieguito. Pero él trabajaba en un solo punto. Y de seguro que la gente tenía más puntos para tratar. Hoy no lo podría hacer con la saliva, por lo del coronavirus. No, el primero san el coronavirus, porque él es Jesús. Y después aplica la saliva. No, usted no le ponga problemas a Jesús. Es cierto que estamos en una cosa, pero en este momento no es una terapia, hay que respetar a Jesús. Bueno, entonces, esa sensación que tú dices la hemos pasado todos. Y que a veces no se logra nada. Pero son muchos los factores que influyen en eso. Pero voy a empezar a responder. Yo funciono es con café. Espere un momentico. El éxito de la terapia, o en que se facilite la terapia, se basa en lograr armar un escenario mágico. Un escenario mágico donde la realidad pasa a ser virtual. Donde el consciente del sujeto ya no analiza la lógica de las oraciones o frases que nosotros le decimos. Un ejemplo que yo utilizo es el del arcoíris nocturno. Ahora coloco un arcoíris nocturno bien bonito en ese cielo lleno de estrellas y esa luna grande. Es un arcoíris de luces, de colores. ¿Ya lo colocaste? Sí, ya lo coloqué. Entonces cuando me dice que ya lo coloco, digo, wow, ya lo tengo en el escenario mágico. Ya no está razonando. Porque los arcoíris nocturnos no existen. Ese es un fenómeno exclusivamente diurno debido a la difracción de los haces de luz en las partículas de agua que flotan. Que forman pequeños microcrismas. O prismas, porque yo pienso como me la gana. Pequeños microprismas que flotan en el aire después de una tormenta. Y al pasar los rayos de luz, se difracta y se descomponen los colores de los que nos hablabais a Newton. Ese es el arcoíris. Por lo tanto, es imposible que haya un arcoíris de noche. Porque no tenemos una fuente de luz que se proyecte en las partículas de agua. Entonces ya se quedó aclarado. El escenario mágico nos permite llevar el paciente que está en el año 2021, otra vez al año 1965, cuando le ocurrió algo. Y lo llevamos a ese escenario mágico cambiándole las expresiones de él. Los tiempos del verbo. Cuando el paciente me dice, yo estaba. Entonces yo le cambio y repito, digo, yo estoy. Para tratarlo de ir llevando a ese escenario. O sea, ir metiendo la vaca al corral. Al establo. Ahora sí, hablemos de la respuesta que voy a dar a la pregunta que hicieron de los maestros. Lo que voy a decir no lo puedo probar. Son simplemente teorías. Pero los científicos, antes de probar algo, se basan en teorías. Y luego tratan de hacer el aparato físico en el laboratorio que demuestre si esa teoría es posible o no. ¿Cómo se basan en supuestos los científicos? Pues mucho de lo que voy a decir está basado en supuestos. El ser humano Está formado Y ese está, es un supuesto Por un cuerpo físico que vemos, que puedo tocar, que puedo leer Está formado Por un espíritu O principio vital Principio de vida Que hace que ese cuerpo se mueva Y actúe según determinados esquemas Esa es la forma más elemental De reducir a un ser humano Un cuerpo Con espíritu O un espíritu con cuerpo Como ustedes lo quieran Denominar inicialmente Para que capten eso Se lo voy a poner con un guante Le estoy mostrando mi mano Que está en este momento Metida en un guante Y yo pregunto a los que están ahí ¿Qué están viendo? Y algunos dicen Estamos viendo un guante que adentro tiene una mano Otros dicen No, están equivocados Ahí lo que hay es una mano Que afuera tiene un guante Y desde su punto de vista Ambos tienen la razón Un guante con una mano O una mano con un guante Pues bien Llevemos eso Al ser humano Un cuerpo con un espíritu O un espíritu con un cuerpo Para saber quién tiene a quién Lo mejor es separarlos A ver qué ocurre Guante y mano Cuando están juntos Golpean Toman objetos Lanzan objetos Escriben Cuando están juntos Guante y mano Ahora Sepáremoslos A ver qué ocurre Me quito el guante Y lo lanzo Al suelo Y empiezo a mirar el guante A ver si se mueve No Ya Solo el guante Ni escribe Ni lanza objetos Ni golpea En cambio Mano Mano Desenguantada Porque en este momento Ustedes ven que no tiene guante El que esté viendo un guante Es un mentiroso Mano Desenguantada Sigue Golpeando Lanzando objetos O escribiendo Ahora llevemos eso A lo que conocemos Del ser humano Y repito Lo que voy a decir Puede estar equivocado Alguien muere O sea Se separa Espíritu del cuerpo Pero ese Se separa También lo voy a explicar Ahora distinto Para simplificar Digo se separa Se separa Espíritu De cuerpo Cuerpo Lo miro Está inmóvil Quieto No respira No respira No actúa En cambio Espíritu Parece que se sigue manifestando Todavía en algunas ocasiones Dicen que esa casa Está embrujada Porque esa señora Que murió Que era muy avara Y que contaba el dinero Allá Todas las noches Después de que murió Sienten que caen monedas Que ruedan Que mueven objetos Lo que llaman Popularmente Espantos Espantos Incluso allá acaba de pasar Un espanto Que estropeó Momentáneamente El sonido Y hay espantos Que son perturbadores Como ese Y hay otros espantos Que se llaman Espíritus burlones Como un pelón Que está por ahí Burlándose Hay Todo tipo de espantos Y hay otros Muy pintas Ese ya no es espanto Es pinta Como yo Ustedes ven La pinta que yo manejo Entonces ahora sí Volviéndole a poner seriedad Al objeto Que nos trae hoy Esas manifestaciones Postmortem Del cuerpo Son realidad En todas las culturas Hemos escuchado Historias de ese tipo Que hay una energía Que me pone La carne de gallina Y después me entero Que ahí se suicidó O se ahorcó alguien Incluso se habla De lo que llaman Los entierros Alguien Muy avaro Que tenía mucho dinero Lo escondió En unas ollas De barro Viejas Esas monedas De oro Él murió Y Después se escuchan Historias De que en cierta Parte de la finca Se ve a medianoche Como una luz Que se desvanece En cierto Arbolito Y un día Excavando Para hacer una modificación En el rancho Descubrieron Esas ollas Con ese tesoro Lo que llaman Una huaca O un entierro De eso hay historias En todas las culturas Pues bien Ya entonces Demos por aceptado Que hay un espíritu Un principio vital Que se sigue manifestando Más allá De la muerte Del cuerpo La forma más simple Es hablar De esos dos elementos El cuerpo Energía grosera Energía pesada O El espíritu Energía Liviana Energía light Pero resulta Que Ese simplismo Hay cosas Que no explica Como cuáles Las cicatrices Congénitas Las deformaciones Congénitas Hay personas Que al nacer Vienen con Determinada Marca Un hundimiento Y no se sabe Por qué Pero ya Aplicando Todo lo que Conocemos De espiritismo Espiritualidad Y demás Vidas pasadas Regresiones Se descubre Que en una Supuesta vida Anterior Este sujeto Había sido Por ejemplo Asesinado De un golpe Con un martillo Que le hundió Parcialmente El cráneo O Una cuchillada En la garganta Y casualmente Esta persona Nació con esa cicatriz O con ese hundimiento Entonces Explicar eso Solamente Con cuerpo Espíritu Es difícil Es allí Cuando un francés El doctor Hipólito Rivail Más conocido Como Allan Kardec Expuso Una teoría Distinta Que somos Un espíritu Que a través De algo Que se llama Peri Espíritu Nombre que le dio Se liga Se une Con el cuerpo Entonces Tenemos ya Cuerpo Peri Espíritu Y espíritu Y el doctor Rivail Allan Kardec Supone Que Ese hundimiento Esa cicatriz Que se le causó Al cuerpo Del difunto De alguna manera Afectó El peri Espíritu Que sería Como un molde Invisible Que de alguna manera Puede servir Como molde Para la formación Del nuevo ser Pero eso es una teoría Que ya cada cual La estudiará Más a fondo Pero Todo esto Para hablar De los maestros El espíritu Si existe Es el que lleva El conocimiento Que ha adquirido La persona Con su cuerpo Todo ese bagaje Moral O toda esa maldad La lleva El espíritu Y luego viene A otra vida Donde Supuestamente Tiene que depurar Eso Viene En una posición De misión De expiación O de aprendizaje Dicho de otra manera Viene a reparar Faltas del pasado Viene A enseñar Que cosas No se deben hacer En ese caso Misión O viene Simplemente A aprender Algo a nivel espiritual Lo he resumido En tres puntos Pero esos tres puntos Se pueden subdividir En más O se pueden combinar Alguien puede venir Como misión Y al mismo tiempo Como expiación Ejemplos de misión Ejemplos de misión Asumiendo que existió Jesús Asumiendo que existió Buda Gautama Siddhartha Aunque ese Si hay más registro Un niño Con síndrome De Down También puede venir A misión Poner Poner En prueba Esa familia Donde van a ser Si lo aceptan Con amor O lo rechazan Yo fui a una casa Donde no la aceptaban Con amor Cuando yo fui a hacer visita Corrieron a esconder La niña Que tenían Con síndrome de Down Para que yo no la viera Porque les daba pena Les daba ¿Cómo se dice? Vergüenza Porque la palabra pena En español Se puede asociar Con tristeza No les daba vergüenza Entonces Vamos depurando Los espíritus En sucesivas vidas Materiales Y a medida Que vamos depurando Como si fuéramos Pasando algo Por filtros Va siendo más Más puro Y ya cuando está En cierto nivel De pureza En la religión Católica Le dan nombres A esos niveles Que son niveles Que la iglesia Le pone Más no que los tenga La espiritualidad Entonces Hablan de ángeles Arcángeles Serafines Tronos Potestades Siete Categorías Si es Si me escapó Alguna Les queda Como tarea Para que determine Cual se me fue Pero la iglesia Católica Le dan nombres A los niveles De los ángeles Y que son los ángeles Espíritus Ya depurados Que han pasado Por estas sucesivas Vidas materiales Y que lógico Si la depuración Es correcta Pues habrá unos Que están más arriba Que otros Y ya en la iglesia Católica El máximo Sería La potestad El arcángel Está un poquito Más arriba Del ángel Pero esas divisiones No van conmigo Ahora sí Vamos a la pregunta Si lo de los Seres Más filtrados Más evolucionados Llamados En dos religiones Ángeles La cristiana Y la musulmana Más en el resto De religiones No Entonces Esos Ángeles Tienen como tarea En cierto momento Ayudarnos a nosotros A trascender Evolucionar Pero he dicho Solo dos religiones Lo llaman ángeles Y en la humanidad Hay cantidad de religiones El taudismo El budismo Shiva Y yo no sé qué Y etc Entonces Por eso hemos decidido Utilizar un término Más universal Que ángel Que se acomode A todas las creencias Maestro Guía Guía no va contra Ninguna religión Maestro tampoco Y en cualquier religión Podemos decir eso Y no ofendemos a nadie O sea Tenemos espíritus guías Espíritus maestros Que de alguna manera Nos orientan Esos maestros Tienen nombres ¿Para qué? ¿Qué son los nombres? Son sonidos Que emitimos Con el paso del aire Por las cuerdas vocales Sonidos Aurelio Martín Carmen Guadalupe Guadalupe Son sonidos Son sonidos Nombres Si la comunicación No fuera vocal No fuera oral Sino que fuera mental ¿Hay sonidos? No, no hay sonidos Entonces si no hay sonidos No hay nombres Entonces ¿Qué hay? Ideogramas Yo a nivel mental Quiero Decirle a alguien Piedra Entonces proyecto En mi mente La imagen de una piedra Y la proyecto Y el otro Recibe la imagen De una piedra Una idea Yo quiero transmitir La imagen De una taza Proyecto en mi mente La imagen de la taza La proyecto Y el otro recibe Es una taza No importa el idioma En el que estés Por lo tanto A nivel telepático La barrera De los idiomas No existe Porque se transmiten Es ideogramas Por Pues llevemos Eso Como dicen Los mexicanos Al campo espiritual Asumiendo Que esos ángeles Arcángeles Querubines Tronos Maestros Guías Existen La comunicación Allí no es oral Si no es oral No hay nombres O sea que eso De arcángel Miguel Arcángel Gabriel Eso es Invento de la iglesia En este caso La cristiana Y que la gente Los sigue llamando Con esos nombres Pero que sucede Con eso La gente se dedica A ser devota Solamente De los cuatro o cinco Ángeles O arcángeles Que la iglesia Denominó De más poder Incluso La iglesia Tiene algo Con lo que yo No comparto Tienen un arcángel Que tiene espada Y mata Y mata A los seres Del mal A Satanás A Lucifer Que también Es creación De Dios Desde el punto De vista De la iglesia Por lo tanto Lucifer Satanás También es hermano De ustedes Porque es hijo Del mismo padre Y entonces No me imagino Ese arcángel Con esa espada Matando a Lucifer Que es una creación De Dios Bueno Pero ahora sí Dejemos ahí Vamos a la pregunta Aurelio Pues usted está Demorando mucho Para contestar La pregunta Sí Pero quiero que se le Grabe La respuesta Cuando uno Tiene una creencia Llámelo Arcángel Miguel Gabriel El nombre Que quieran El santo Tomás Santo Bertulio Y Le Proyecta A ese santo A esa creencia La responsabilidad De lo que quiere hacer La persona fluye Con más facilidad Se suelta Ah es que si me equivoco Fue Gabriel Que no me ayudó Es que si me equivoco Entonces fue que Santo Tomás No me hizo el milagro Pero Ya proyecta Con más confianza Con más seguridad Y ahí viene La famosa pata De conejo ¿Cuántas personas Han conocido Ustedes Que tienen un llaverito Con una pata De conejo Porque Ah no es que eso Me da suerte Ese es el santo Él proyecta Su seguridad Su confianza En la pata Del conejo Él proyecta Su seguridad Su confianza En ese cristal Que a veces Utiliza En el collar Crece que Hombre Y que cristal Me aparta A los malos espíritus La amatista El rubí O el Diamante Y si tiene Esa creencia Le funciona Porque adquiere Confianza Seguridad En lo que va a hacer Y eso es lo que Se llaman Amuletos Uno ve Por ahí Personas llenas De amuletos Y fluyen Pero la seguridad En realidad Es del sujeto Pero que se la proyecta Al amuleto Bueno Entonces continuamos Con el tema Ahí hay Una pregunta ¿Les ha pasado Una vez Que lleguen Personas Con mucha Energía Pesada A ver Y que sienten Que quedan Contaminados ¿Qué hacen En este momento? Mire Podemos Hablar Desde tres Perspectivas Diferentes Ideas Limitantes Energía Pesada Yo soy físico Electrónico Por lo tanto Esas energías Pesadas No existe Para mí Desde el punto De vista De la energía Segundo Contaminan Se pegan Esas energías No son chicles Asumiendo Que lo del espíritu Es cierto Y que hay un espíritu Con él Obsesándolo Es con él No es conmigo No es un chicle Por lo tanto Yo no corro A lavarme las manos Ni se llama alcohol Después de que el paciente Se vaya Ahí viene lo mismo De los Larvas Una terminología Que tampoco Comparto Cuando se refieren A espíritus No es que él Tiene unas larvas Energéticas Unas larvas Espirituales Eso es denigrante Asumiendo Que el espíritu Es real Y se está dando cuenta De lo que decimos Entonces procuren Utilizar los términos Yo dije Que iba a terminar De explicar Lo del cuerpo Y el espíritu ¿Por qué lo voy a explicar? Porque A nivel popular Se cree Que nosotros Podemos sacar Espíritus Sacar Implica Que está dentro Y en la realidad Todo indica Que no es así No tenemos Un espíritu Adentro Estamos ligados De alguna manera Conectados Con ese espíritu Sintonizamos Con ese espíritu Cuando tenemos Lo que llama Una posesión No es que A mi cuerpo En el que estoy Controlando Yo como espíritu Se meta Otro espíritu Ajeno También a controlar Mis brazos Mis piernas Mi mente No Ocurre Como cuando Teníamos Aquel radio Viejo Que no era digital Que era Analógico Que era Con un condensador Variable Que sintonizaba Las emisoras Y a veces Nos quedaba Mal sintonizada Y escuchábamos Dos emisoras Una algarabía Y entonces El abuelo Nos decía Vaya Corra rápido Sintonice Viene el radio Si abuelo Ya voy Entonces A veces Nosotros Sintonizamos Con otra energía Además de la nuestra Y hay una algarabía Que a veces No sabe Si es uno El que está pensando O es el otro A veces No sabe Si es uno O es el otro Entonces En realidad No es que haya espíritus Adentro Sintonizamos Con esos espíritus Y lo que hacemos En la terapia Es ayudar A romper Esa sintonización Los espíritus Se pueden comparar Con las ondas De radio Y televisión Las ondas De radio Y televisión No es que estén Metidas En mi receptor De televisión O en mi receptor De radio No, no están Metidas Simplemente Algo llega A la antena Una vibración De radio Frecuencia Y el Aparato de radio De televisión Decodifica Esas vibraciones Y las convierte En imágenes O en sonidos Entonces Ahora si Ya se entiende Cuando alguien dice Es que tiene Muy mala vibra Es que tiene Buena vibra Ahí si Ya está hablando De vibraciones Ya está hablando De sintonía Entonces si Hay personas Que llegan Al consultorio Transmitiendo Sus pensamientos Porque recuerden Que hay telepatía Y transmiten Una algarabía Que uno La sintoniza Y no le deja Enfocar Los pensamientos De uno Los que realmente Quiere escuchar Eso si puede suceder Entonces creo Que ya quedó Explicada Creo que hay Dos preguntas No De Yanira Dice Yo siempre Pensé Que había Un Bueno Corrige Un switch Para llevar A la persona En estado Teta Y entonces Todavía no logro Comprender Como lleva A la persona A la hipnosis Perdón Soy novata Nunca he hecho Una práctica Estoy sorprendido Maestros Mire El switch Cuando yo Comencé No había Escuchado Hablar de Ondas Alfa Ondas Beta Ondas Teta La teta Más parecida Así que me acordara Yo era la de mi mamá Entonces yo no Entré con ideas Limitantes Yo no estré Es que está en alfa Es que está en beta Es que está en gamma No, no No me compliqué La vida con eso Yo entré a trabajar Con la persona Como si fuera un yo A dialogar con ella A interactuar con ella Y me funcionó Entonces Deyanira No te compliques Si estén En determinada onda Que agarren la onda Como se dice aquí en México Creo que lo que Creo que lo que Quiere expresar Deyanira Es en qué momento Te das cuenta Si ya está En imunosis Pensaba que era un chip Y entonces Cómo procede Pero ya eso lo explicó Se lo explicó El maestro Aurelio Exactamente Con la sombra Exactamente Y con una puerta No sé si aquí puse El ejemplo de la puerta En este grupo No he puesto El ejemplo de una puerta No señor Bueno Entonces te lo voy a explicar Deyanira En el ser humano Hay lo que llaman Estados de conciencia En este momento Ustedes están En estado De máxima alerta Están vigilantes Están atentos Eso en psicología No se llama despiertos Se llama A ver Vigilia Vigilia Ustedes en este momento Están en vigilia Y Para que no se les olvide La palabra vigilia Acuérdense De la semana santa Aquellos que son Católicos Cierto día De la semana Denominada santa Por la iglesia Para mí Es una semana Común y corriente Los fieles Van toda la noche A la iglesia A hacer vigilia Pero vigilia No es dejar De comer carne Y comer pescado No, no Eso está equivocado Vigilia es Estar despiertos Para esperar La llegada del Señor Que va a resucitar Para saber Cuando llega Por eso se dice Vamos a hacer vigilia Toda la noche En la iglesia O sea Vigilantes Atentos No nos podemos dormir Entonces vigilia Es todo lo contrario A estar dormido Que en psicología Tampoco se dice dormido Se dice sueño Entonces ya tenemos Dos estados de conciencia El estado de vigilia O máxima atención Y el estado de sueño Y el estado de sueño O mínima atención Profundos Pero No se pasa De vigilia a sueño Como accionando un interruptor De energía De energía De luz No El paso es gradual Como crece la sombra del sol Cuando declina Lentamente es el paso De vigilia A sueño Pongamos el ejemplo Con una puerta Hay una puerta Yo estoy al lado De la puerta Que corresponde a vigilia Y pasando la puerta Me desplazo Por este corredor Hasta allá Al fondo Que dice sueño Entonces Al lado De afuera De la puerta Estoy en vigilia Ahora sí Voy a empezar A caminar Por ese corredor Paso la puerta Y me dirijo Hacia el fondo Que dice sueño Hace poco Pasé la puerta Estoy empezando A caminar Por el corredor Pregunta Estoy en vigilia No Ya salí Vigilia Vigilia es en la parte Afuera de la puerta Estoy en sueño No Tampoco he llegado A sueño Me falta para llegar Entonces ¿En qué estoy? Estoy en tránsito Trance La palabra Tránsito En español Significa Que salí De un lugar Me dirijo A otro Pero no he llegado Tránsito Trance Es lo mismo Que tránsito Estoy en trance Camino De Supongamos Que sigo caminando Y ya estoy En la mitad Del corredor Del saguán Como se dan cuenta Hace rato Salí de vigilia Como se dan cuenta Me falta todavía La mitad Del camino Para llegar A sueño Entonces ¿En qué estoy? Estoy en tránsito Medio Estoy en tránsito En trance medio El primer trance Se llama superficial Porque estaba cerquita De vigilia Este se llama medio Sigo caminando Por el corredor Por el saguán Estoy a punto De llegar a sueño En que estoy En tránsito En trance Pero definamos El trance Es trance superficial No ¿Cuál superficial? Ya casi llego a sueño Es trance medio No Ya pasé por allá Hace rato Es trance profundo Para las terapias Se utiliza El estado de vigilia Cuando comienza La entrevista O sea Antes de pasar la puerta Y poco a poco En la conversación En la conversación Sin que él se dé cuenta Lo paso por la puerta Y lo voy llevando Por el saguán Entretenido Hablándole Haciéndole preguntas Dándole ejemplos Y Muy bueno Para las terapias Trance medio ¿Por qué? Porque en trance medio Él todavía razona Él todavía analiza Él todavía decide Si perdona o no perdona Pero en trance medio Yo ya lo llevo A un escenario mágico A una realidad virtual Donde yo Le pongo ejemplos Acordes Con lo que quiero lograr Entonces Ahora sí Te contesto ya La pregunta de Yanira No hay un semáforo De luz verde Luz roja Luz amarilla Que nos indique Si el sujeto Está en trance Superficial Medio profundo No Ni se preocupe por eso Usted vaya llevando La terapia Deje para trance medio Trance profundo Aquellos puntos Que usted considere Que necesitan Ese nivel de trance Pero mientras tanto Desde la entrevista Empiece ya el proceso Yo quería preguntarle Usted hablaba En un momento Sobre las energías Pesadas Disculpenme Pero a mí Todavía no me queda Muy claro Usted decía Que no existe ¿Será que me puede Explicar un poquito Más Sobre Cómo es esto Que no existen Las energías Pesadas Y al decir eso Usted también Está diciendo Que no existen Las energías Negativas Primero que todo Hablemos de la energía Desde el punto de vista De la física Hablemos de una energía Muy común El calor Tú sabes Cuando hay calor Tú pones la mano Tocas Te quema Hay calor Hablemos de otra energía En la física La energía cinética La del movimiento Tú sabes Cuando un objeto Tiene energía cinética Porque ves Que está Desplazándose Y tú tratas De frenarlo Y te puede Hasta quemar la mano La fricción Si lo tratas De frenar O te tumba Energía cinética Hay otra energía Que llama Energía potencial Que no está En movimiento Tampoco está caliente Pero es energía ¿Cuál? La de una presa Una represa De agua Utilizada para producir La electricidad De la ciudad Esa agua Estaba formando Un lago Quietecita No se está moviendo Pero está disponible Está latente Para convertirla Después en otro Medio de energía Que en este caso Va a ser la eléctrica Entonces La energía Como tal No tiene signo Positivo O negativo Hablemos Ahora sí De distintas formas De percibir la energía La energía Para la física Es el calor El frío No existe Para la física No existe El frío El frío No es una energía Aurelio Pero si yo no me pongo Este vestido Si no me pongo esto Allá en la montaña Siento frío Si ese es el nombre Que le dieron A nivel popular A la falta de calor Usted no es que tenga frío Usted lo que tiene es Ausencia de calor Que es la energía La energía es una sola Calor Y el frío es Falta de calor Hablemos de otra energía La luz Usted sabe cuando hay luz Abre los ojos Usted ve Hay luz Hay energía lumínica Oscuridad No es energía Aurelio Pero es que No La oscuridad No es energía La oscuridad Es ausencia de luz Entonces Si a nivel popular Yo sé que le pone signos Que energía positiva Que energía negativa Pero recuerde Que yo soy físico Entonces Para mí La energía no tiene signos Es simplemente O abundancia De energía O escasez de energía Entonces ahora sí La rabia El rencor Es una energía Es un ser malo No El rencor Es falta de amor Si tuvieras amor Si tuvieras amor No habría rencor Si tuvieras amor No habría miedo Si tuvieras amor No habría egoísmo Si tuvieras amor No habría apego Entonces cuando alguien Llega al consultorio Solicitando ayuda No es que traiga Mala energía Lo que pasa es que No tiene amor Le falta Hasta poquito No hay woke No hay أن Tez Lo que pasa es que ¡Gracias!